Efectivamente, para mí es un honor debutar en esta plaza de Salamanca y en este premio Toro de Oro, que tanta ilusión me hace presentar en esta ocasión. Vamos, no quiero empezar sin saludar a todas las autoridades y reiterar todos los saludos protocolarios, a los excelentísimos señores consejeros, queridos Gonzalo y Gerardo, resta autoridades, presidentes de la Diputación de Salamanca, representantes públicos, directores generales, el resto de amigos y profesionales del sector que hoy nos acompañan durante esta tarde. Efectivamente, para mí es un honor acompañaros en este evento y dar la enhorabuena a don Francisco Galache por tan merecido premio. No ha habido más que ver el vídeo de Chillón y ver cómo no se cansaba de vestir una y otra vez para ver que es un premio completamente merecido. Es el tercer premio que recibe don Francisco y su ganadería. El anterior fue el año pasado y esperemos que siga recibiendo muchos más premios, que sin lugar a dudas será el premio a la distinción y a la diversidad de encastes que caracterizan a su ganadería. Para nosotros la ganadería es un sector fundamental. Creo que así se nos reconoce públicamente, a veces incluso se nos echa en cara, que para nosotros es demasiado importante. Yo creo que no se le da nunca la importancia suficiente. En las últimas semanas se ha visto incluso que la elevación a la categoría de premio de Castilla y León del premio a la Autoromaquia es una de las acciones que han distinguido a nuestro gobierno y es esa acción la que significa y es una propia declaración de intenciones de lo que para nosotros es la Autoromaquia, que es un valor propio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que vamos a potenciar porque consideramos que hasta ahora nos le ha dado la importancia suficiente. Yo recojo, sin lugar a dudas, todas las reivindicaciones de don Francisco que no son ajenas y en las que vamos a profundizar. Efectivamente, hoy sin ir más lejos, publicaba el diario ABC dos páginas en la que recogía declaraciones de varios ganaderos, de Toño Bañuelo, recogía de Victorino, en definitiva de varios, que era una escena, en el que se exponían todos los problemas económicos que está afrontando el sector. Los conocemos, la elevación de los costes fijos, de los piensos, de los costes energéticos, cuestiones que nos afectan a todos, a las administraciones públicas, a las empresas, a todos los sectores. Y nosotros lo conocemos, lo afrontamos, cogemos el toro por los cuernos y nuestro compromiso es ayudar al sector de la Autoromaquia para que pueda tener un futuro y que pueda superar este trance de dificultades, de crisis concatenadas. Si ya teníamos esa crisis del COVID de la que acompañé a los ganaderos de Burgos, en la que Toño hizo un gran discurso en defensa de la Autoromaquia y con las reivindicaciones aquí expresadas, pues luego ha venido la crisis de Ucrania, la inflación y todos los problemas derivados y somos conscientes de todas esas dificultades y nuestra voluntad política es, sin lugar a dudas, ayudaros a seguir adelante porque consideramos que es una cuestión fundamental para Castellón y para España. No es para España porque, a diferencia, y se me va a permitir discrepar de algunas de las cosas que se han dicho, el toro de Lidia es un producto típicamente español. Lo que había en Asia Menor y en otros lugares era el Uro, del que luego hubo una evolución hacia el toro y yo ahí, sin lugar a dudas, soy un alumno, espero que en algún momento llegue a ser categoría alumno aventajado, del consejero de Cultura, don Gonzalo Santonja, que así me lo ha ilustrado con todas sus publicaciones en la materia y que me han servido de inspiración. Y es que la tauromaquia no es un producto o no es un valor español periférico, accesorio. La tauromaquia es un elemento constitutivo de la cultura española y, por tanto, de la nación española. La tauromaquia lleva acompañando a España incluso antes de su constitución. Vemos que ya había ganaderías de reses bravas en Castilla y León antes de que los reinos de Castilla y León se fundieran, que se unieran en el año 1230, si no me equivoco, por parte de Fernando III el Santo. Y, por tanto, ese ha sido un elemento de identidad que nos ha caracterizado desde el comienzo de nuestra nación, que ha alumbrado desde la meseta norte de Castilla y León hacia el resto de la península ibérica, con respeto, por supuesto, a la República de Portugal. Y, efectivamente, además, es una manifestación histórica, artística, que luego tiene su expansión y su representación en otros lugares del mundo. Por supuesto, también en el resto de lugares de la península ibérica, en Portugal, que, por cierto, un año he visto que ganó también una ganadería el premio, pero también por el resto del Mediterráneo en Francia y en la América Hispánica. Y, por tanto, es una manifestación cultural que a nosotros nos llena de orgullo. En muchas ocasiones se dice, y es un elemento para defender y es un argumento a favor de la tauromaquia. Pues que Lorca dijo que era la forma de arte más culta, que Picasso lo puso en sus cerámicas, que la generación del 27 lo incluyó en sus manifestaciones literarias y, efectivamente, es así. Vemos cómo la tauromaquia es el arte de artes. El toro, pues cuando sangra y brota esa sangre, eso es pintura. Cuando se habla del traje de luces, como se ha hablado durante el vídeo, eso es moda. Cuando vemos al torero ir avanzando en la lidia, eso es danza, la danza de la muerte, quien afronta la muerte frente al toro que enviste. En definitiva, la música de la banda, ahí se congrega todo. Y, por tanto, para nosotros, la tauromaquia tiene esa importancia, se la reconocemos, se la damos, la ponemos en valor y queremos impulsarla. Lo vamos a hacer frente a sus enemigos confesos, sus enemigos acérrimos, que por todos conocidos, los istas, los animalistas, los mascotistas, que no quieren proteger al animal, porque lo sabemos. No digo nada nuevo si afirmo que quien más protege al animal, quien más lo impulsa, es el ganadero, que fue quien lo creó. Es el ganadero el que le da ese espacio natural, que es la dehesa, es el ganadero quien le da las mejores condiciones de vida y es el ganadero quien más se preocupa del toro, de su bienestar y de su dignidad como animal. Sin embargo, los animalistas, los mascotistas, como prefiero llamarles yo en ocasiones, no se preocupan del bienestar del toro, no se preocupan de su propia naturaleza, de su dignidad, de que pueda actuar conforme a su propia naturaleza y conforme guía su propio instinto animal. Y nosotros ahí vamos a hacer también una defensa política sin complejos. Es verdad que en muchas ocasiones uno cuando vienen estos actos cita a Lorca, cita a Picasso, se da golpes de pecho, se pone una corbata con los toros para vestir la ocasión y luego a la hora de la verdad, pues le tiemblan las piernas. Creo que si algo nos caracteriza a nosotros como gobierno de coalición es que no nos tiemblan las piernas. Y reconocemos la autoromaquia como un valor fundamental y por eso la vamos a proteger, la vamos a impulsar y le vamos a dar ese reconocimiento. Y lo vamos a dar además, no solo porque sea una manifestación económica presente aquí desde muchos años atrás, no solo por su valor artístico, sino porque también consideramos que es una escuela de vida. Creo que no me excedo si digo que el torero es un héroe mítico, es el héroe contemporáneo. La tauromaquia es una escuela de valores. La tendencia natural de cualquier animal, de las personas que también somos animales, es huir cuando ve un peligro. En cambio el torero no. El torero tiene ese valor, esa valentía de cuando ve al toro que embiste, que ataca, que es un animal fiero. Pues agarrar la muleta y torearlo. Entonces nosotros creemos que esa valentía, ese valor del torero que afronta los problemas con entereza, con dignidad, pues debe ser fuente de inspiración para todas las generaciones, para esta sociedad contemporánea que a veces vemos que está demasiado caracterizada por la resignación, por la pasividad, por el conformismo. Una sociedad que a veces percibimos como castrada, anestesiada, que a veces se siente impotente ante los problemas que se nos plantean a todos en la vida. Y no me gustaría acabar, precisamente hilándolo con lo anterior, pues mandando mi abrazo más afectuoso, más cariñoso a toda la familia López Chávez. No me imagino el momento tan difícil que tienen que estar viviendo y a todos se nos rompe el corazón, pues sabiendo del fallecimiento del joven ganadero de esta familia de ganaderos y de una familia de tanta orina en estas condiciones. Y sin más, pues quería despedirme, agradeciendo que se me permita debutar en este foro, esperando poder venir en otras ocasiones, comprometiendo esa ayuda a los ganaderos. Sabemos que hay muchísima tarea por delante, hay muchas estructuras de décadas que son difíciles de cambiar. Llevamos apenas unos meses, pedimos un voto de confianza y vamos a tratar que todos los servicios de las distintas consejerías, la parte que afecta además a la ganadería como que dirige don Gerardo y la parte que afecta a la cultura que dirige don Gonzalo, se van a poner al servicio de la sociedad, en particular del sector de la toromaquia, para ponerlo en valor y defenderos como merecéis. Sin más, muchas gracias. 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 Gracias.